Hola gente, bienvenidos, bueno acá estamos en la tercera entrega de esta sección del Mundial 2001 donde Argentina se lo campeó en Sub-20, ahora vamos con la tercera y última fecha de fase de grupos Argentina vs Jamaica, me acompaña Juancito Novera como siempre, ¿cómo estamos Juani? ¿Qué haces Joa, todo bien? ¿Todo tranquilo por atrás? Sí, acá tengo un dato un poco curioso, para algunos no tanto, para otros sí Ariel Seltzer, vamos repasando un poco la carrera, surge de Argentinos Juniors y juega desde el año 2000, debuta en el año 2000 hasta el año 2008 creo que es poco usual ver un jugador 8 años en un mismo equipo y después bueno, se va independiente a Río Davia, juega en Juventud Unida de San Luis y se termina terminando su carrera profesional en Jorge Newry de Villa Mercedes un jugador que por ahí tuvo una carrera un poco extraña, ¿no? Bueno, vamos a ir con el tercer partido Bueno, ahí lo vemos a Rosales, el arranque, el resumen Buena convocatoria de gente, ¿no? Sí, eso te iba a decir, se va llenando al correr de los partidos, se va llenando un poquito más Le pega el cabezón de Alessandro Más al centro del Dale Más al centro, sí Pero se la devolvieron los jugadores jamaiquinos Upa, ahí se me gustó Uy, golazo Mirá que bien llegaba Colocha Parecido a un gol que vimos de Fabrizio Coloscini, ¿no? Sí, sí, creo que es el segundo o el tercero del partido con Egipto Muy parecido Mirá, ahí lo vemos a José, a José Pekerman Qué gracioso que D'Alessandro tira mal el primer centro Y se la devuelven los defensores jamaiquinos para que tire de nuevo el centro Parece que fuera en Argentina Un tanto extraño eso Pero sí, muy parecido a ese gol que ya recordé O sea, justo le cabe, sea muy bien justo entre la escena del alquero, ¿no? Mirá, ahí lo veo Poncio de espalda viendo el gol La pelota justo pica hasta los policías gritan el gol, fíjese Argentina ganaba 1 a 0 ¡Uy, eh! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, está! Merecía terminar el gol del cabezón, pero bueno La corrige el conejo Compañero en River, ¿no? Mirá, ahí lo vemos a Celser que ya repasamos su carrera Sí, sí, compañeros en River, el cabezón y Saviola Saviola creo que justo después de ese Mundial se va al Barça Ah, mirá ¿Sabiola sale goleador de este torneo o no? Sale goleador de este torneo, ya veremos En la final veremos en cuántos goles Creo que también se consagra mejor jugador Si no me falla lo que he leído, ¿no? Pero bien, bien, saltando ahí Bueno, seguimos repitiendo la fórmula De que los jugadores que aparecen en los goles Son los que se convirtieron en el fútbol Mira, ahí dice Fabri que pinta para goleada Sí, tal cual Mirá, buen pase de Poncho ¡Uh! Buen control de Mauro ¡Uh, golazo! ¡Uh, gran gol! Mirá, Herrera Juego de Herrera Juego de Herrera Mirá Ya dijimos, lo nombró Juancito Herrera jugó en Boca Debutó en Boca Y debe haber sido parte de los planteles campeones De la Libertadores Y de Intercontinentales Que en ese momento Estaba acostumbrado a Boca Habrá que verlo Sí, sí Ya se veía que este partido estaba Totalmente liquidado, ¿no? Sí, lo vimos en la primera jugada Con los errores defensivos de los jamaquinos Pero muy buen anticipo de Herrera Y gran jugada de Rosales por la línea Un grupo muy fácil para Argentina Sí, sí Lo hemos visto cómodo Es más Quizás Si hubiéramos visto un poquito más de Finlandia Digamos que Finlandia fue de lo más duro ¡Ah! Qué imprecisión del Sí, sí, sí Del equipo jamaquino Tal cual Mirá esa ropa de árbitro De FIFA 98 ¡Upa! Lo atendieron abajo Era fuera me parece Ya veo que termina en un error esto Un error de defensa Un error de defensa Alessandro Celse Que se presenta permanentemente De Alessandro de nuevo Viene para el Conejo Uy, qué brazo Mirá, otra vez el pueblo Y por lo que veo Celse era el 3 del equipo Y lo veo siempre participando en las jugadas ahí Bastante ofensivo, ¿no? Sí, sí Cerca de Alessandro Cerca de Poncio Y sí Un tanto extraño que el 9 no convertía, ¿no? Claro, claro Estaba convirtiendo los volantes Los volantes ofensivos El acompañante en la delantera Que era Sabiola Pero, bueno Se destapó con Jamaica Dos golsitos hasta ahora Para el Pollo Herrera La Argentina gana con absoluta comodidad La asistencia del Conejo Mirá vos, 13 goles Un poco para atrás A cero el argentino A ver, Jamaica Junco a Papá Mirá como entró Entró bien por entre líneas, ¿eh? No logré ver No logré ver Si el arquero Sí No logré ver Si el arquero era el Poroto Y Poroto andaba con pelo corto Así que Tengo entendido Que el arquero titular De la selección Era Poroto A ver si lo vemos Flojo La respuesta a la defensa Que eran como 5 defensores Y entró el número 10 Muy solo Sí, mirá Ahí creo que El 6 y el 3 Mirá Es malo Es malo el cierre del 3 Del 4 Del 3 Del 3 Me parece que sí Que es Poroto, ¿eh? A ver Sí Lo dijo ahí Fabri En el palo de Lux Hay un solo hincha de Jamaica O había un solo hincha de Jamaica En la cancha de Vélez Todo el público Vos sé que festejó el gol Está bien Claro, si lo digo Festejó el gol El hincha El hincha de Jamaica Jugando siempre Jugando siempre en esa zona Argentina Teniendo el dominio Mirá como arrancó el cabezón ¿Eh? Epa ¿No? ¿Penal? 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 ¿Lo cobro? ¿Te agarra la cabeza el cabezón? A ver Ahora ese sí lo quiero ver Agarra la cabeza el cabezón Es alguien que le está pegando lindo en la cabeza Ahí Y saca tarjeta el juez ¿Qué nacionalidad tendrá ese juez? No lo logro descifrar Tarjeta amarilla para el 6 Habrá que analizar si el juez llegó después a ser un árbitro reconocido Para Alex Alex, también podemos analizar eso No creo conseguir el nombre A ver, a ver, a ver Y lo engancha Lo engancha Pero Uh, sí, penalazo Sí, sí, sí Penalazo Pero un penalazo Penalazo Un pisotón sobre eso De la parte trasera del tobillo Tremendo Uh Muy bien el juez, eh No sé si es el anaranjadito, eh Sí, sí, sí ¿Va el conejo? ¿Nuevo? Hasta ahora el único penal que tuvo Argentina lo metió el conejo El conejo Uh, bien, bien pateado Y bien el arquero, eh A ver Sí, sí Pero me sorprendió muy corta la distancia Y la supo poner bien arriba Sí No, parecen complicados los partidos por Argentina No No Parece siempre lo mismo, pero No, muy bien Muy bien A ver, a ver El arquero adivinó que podía ir arriba, eh No, bien pateado No despega el arquero bien, pero Sí No despegó los brazos Los brazos Faltó ahí un poco de extensión Pero bueno, 5 a 1 Argentina Cómodo este tercer partido también Veremos si ya en el mano a mano en el playoff Se complica un poco más O sigue Argentina dominando tranquilo De los 14 que ha marcado la Argentina en esta primera fase Bueno, ahí está un dato que utiliza Fabri Y 14 goles en 3 partidos Una locura Pero bueno Así se fue Bueno Así se fue el El tercero El tercer partido Fin del La parte de grupo, ¿no? De la primera fase de este Mundial Sub-20 de 2001 Ahora se vienen los octavos de final Con la confianza que llega a Argentina Claro, sí Argentina O sea, si era un poco candidato Antes de arrancar el torneo Imagínate Después de los 3 primeros partidos Olvidé Creo que la gente da Supongo que se empezaría a juntar cada vez más gente en ese estadio Porque Empezás a oler un poco el título, ¿no? Sí, tal cual, tal cual Y además Argentina jugaba bien Los rivales no eran los más fuertes Pero bueno Grandísimos jugadores para la selección Totalmente Así que bueno Seguiremos viendo este Mundial en las próximas ediciones Espero que se sigan copando Que sigan comentando Que le den me gusta este video Y que, bueno No dejen de seguirnos Para continuar en el análisis de este Mundial No sé si querés cerrar con algo, Juanito No, no, nada Expectante para ver cómo sigue este Mundial Bueno Seguiremos viendo Cómo le fue a la Argentina En el próximo partido Un abrazo grande a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.